¿Qué tal? Buenos días, soy Traxum y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Imperator Rome. Este está muy guay, es como un doble, ¿vale? Tenemos dos en uno y os prometo que es un único diario de desarrollo y que no estoy juntando dos. Lo más maravilloso de hoy es que es lunes, entonces, los días como hoy, que estar más contento que nunca porque hay que toda una semana por delante y no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, empezamos con este que está bastante guay, son dos nuevas características, una son las políticas del gobernador, que la vamos a tratar ahora mismo, y la otra, si recordamos, las tradiciones que vimos eran itálicas, ¿no? Por así decirlo, eran de la zona de Italia y ahora vamos a ver las de África, ¿vale? Son las dos grandes características que vamos a ver hoy, son las... bueno, el norte de África, perdón, no nos confundamos. Y básicamente es eso, es como dos diarios de desarrollo en uno, lo cual hay que agradeceros a la Paradox, que se lo está currando y, bueno, que lo hacen cada semana, ¿no? No como yo, que, bueno, tengo mis bajas. Entonces, en fin, bienvenidos al vigésimo diario del Imperator, vigésimo ya, madre de Dios. Me pregunta la gente cuándo creo que va a salir, supongo que en marzo o abril del año que viene, no creo que se vaya mucho esa fecha, ¿vale? Estas son casi dos diarios de desarrollo en uno, primero hablaremos de las políticas de los gobernadores y luego profundizaremos en las tradiciones militares del norte de África. Las políticas del gobernador. Todo gobernador tendrá una política cuando se le asigne a una provincia. Bueno, pensad en los edictos del EU4, ¿vale? Es mucho esa idea, ¿vale? Seleccionando una política que quieran para seguir su reinado. La política escogida dependerá de la personalidad del gobernador, pero también de la configuración de la provincia. No todas las políticas son necesariamente beneficiosas para el jugador, por lo que siempre podrá anular la política que debería tener el gobernador. Por eso tendrá un costo de lealtad en el gobernador. Es decir, el gobernador escogerá la política que quiera, un poco en función de lo que él estime conveniente según su personalidad y según la provincia, y el jugador, bueno, no siempre va a ser beneficioso para el jugador, pero si el jugador quiere cambiar la política lo va a poder hacer manualmente a cambio de un costo en la lealtad del gobernador. Por supuesto, podemos cambiar las políticas tantas veces como deseemos en una provincia, siempre que el gobernador sea lo suficiente leal antes de cambiarla. Si un gobernador es desleal, la cambiará para beneficiarse a sí mismo. Y estas son las políticas que tenemos en el juego. Podéis ver la lista en la imagen que tenemos en la zona de la izquierda. La primera adquisición de riqueza reduce los ingresos por impuestos y el comercio en aproximadamente un 10% de la provincia, mientras que enriquece al gobernador. Conversión religiosa agrega algunos disturbios menores, pero el gobernador tiene la oportunidad de convertir la religión de una población cada mes dependiendo de su delicadeza. Purgarlos aumenta el malestar y reduce dramáticamente el crecimiento de la población. Al mismo tiempo, aumenta los ingresos de la provincia y también le da algo al gobernador. Tierras fronterizas aumenta la mano de obra y defensividad de la provincia. Fomentar el comercio permite otra ruta de importación a la provincia y aumenta los ingresos por comercio, por una pequeña disminución en la lealtad. Movilidad social reduce la producción de los ciudadanos un 20%, mientras que existe la posibilidad de que el gobernador cambie el tipo de población hacia un equilibrio entre ciudadanos, esclavos y hombres libres, según el carisma del gobernador. Autonomía local aumenta la felicidad de las poblaciones al tiempo que reduce su población, producción, perdón, y esfuerzo de civilización aumenta la civilización en una provincia. Muy, muy estilo, como estamos viendo, los edictos del EU4, solo que con ese modificador adicional de esas mecánicas de personajes, esas mecánicas de lealtad que tenemos en el interno. Las políticas del gobernador están diseñadas para obtener una influencia directa sobre las provincias, indirecta sobre las provincias, mientras que hay una compensación donde la microgestión no es muy beneficiosa. Por supuesto, todo esto es modificable y se pueden hacer tantos como queramos. Vamos con las tradiciones militares del norte de África. Recordemos que hay tres caminos al estilo de las itálicas, tres columnas, y podremos desarrollarlas en orden que queramos. Es decir, si avanzamos hasta la casilla 3 en las del medio, luego podemos avanzar hasta la 4, por favor, hasta la 4, o irnos a cualquier otra de las otras dos columnas, ¿no? Por tanto, eso era echar un vistazo a otro árbol de la tradición militar, y esta vez el de África del Norte, que está disponible para los grupos de cultura del norte de África y para los numidios, y la cultura cartaginesa. Todos comienzan con la traición gente del mar, que ofrece trirremes un 25% más baratos. El primer camino es el camino tribal, el segundo el camino naval, y el último camino del ejército. El camino tribal tiene las siguientes tradiciones. Nacido en silla de montar, más 15% de disciplina en caballería ligera. Hombre y caballo, más 15% de bonificación de combate en las llanuras para la caballería. De pie y firme, como caballos salvajes, 25% de caballería ligera más barata. Carga salvaje, que es una nueva postura, nueva estancia de escaramuza para la caballería. Conocimiento local, 25% menos de desgaste. Llamada a las armas, más 15% de mano de obra. Y grito de ululación, más 15% de ofensiva de caballería ligera. El bonus final para este camino es para cada uno lo propio, lo suyo. Que da un resultado de más 10% para los miembros de la tribu, pero no dice exactamente en qué. Un 10% más de salida, más de producción de hombres de las tribus. El segundo es el camino naval, como hemos dicho, las tradiciones son las siguientes. Herencia fenicia, más 15% de ofensiva para los trirremes. Calado ibérico, más 15% para la infantería ligera. Dominio naval, más 15% de defensivo para los trirremes. Una vida en el mar, que es una habilidad de reparación dentro del mar. Que podrán hacerlo. O sea, podríamos reparar los barcos estando en el mar. Señores de la guerra noble, más 2,5% de lealtad para los generales. Edificaciones imponentes, más 15% de agresividad. Poniendo a nuestra gente a trabajar, menos 25% de mantenimiento de trirreme. Y el bonus final es maniobrabilidad por encima de todo. Que otorga 15% de disciplina a los trirremes. El tercer camino es camino del ejército, que nos da reclutadores calificados. 15% más barato de mantenimiento de mercenarios. Marines profesionales, más 15% de moral de trirremes. La banda sagrada, 15% de disciplina de infantería pesada. Relaciones incómodas, más mano de obra de los sujetos. Elefante africano, más 15% de disciplina de los elefantes de guerra. Caballería númida, más 25% más barata de la caballería pesada. Y carga devastadora, más 15% de moral de los elefantes de guerra. El bonus final es un pacto difícil, un pacto duro. Que otorga a los mercenarios, o un contrato duro, un contrato difícil. Que otorga a los mercenarios un 25%, sean un 25% más baratos de reclutar. Y esto es todo, la semana que viene se habla sobre el combate. Muy interesante este diario de desarrollo. Especialmente las políticas, como lo hemos visto. Muy estilo de esos edictos del EU4. Pero también me mola ver las tradiciones que van a ir variando. Según la cultura, según la región del mapa en la que estemos jugando. Eso mola un montonazo, porque no va a ser lo mismo jugar con itálicos que con cartagineses. Y eso para unas guerras númidas, unas guerras púnicas, que va a estar muy bien. De hecho, me molaría mucho con otro jugador hacer una serie de lanzamiento de las guerras púnicas. A ver quién se apunta, ¿no? Habrá que investigar y ver quién está también interesado en el Imperator. Sé que Coe Vita lo está, supongo que Xavi también. Habrá que ir viendo. Nada más, chicos. Esto es todo por hoy. Me alegra ver, por cierto, dos diarios en uno. Quizá estén acelerando un poco el lanzamiento de diarios de desarrollo. Porque está más cerca que nunca el lanzamiento. En sentido de calendario, ¿no? De que ya se han preparado todo. Esta semana vamos a hablar de esto, esta otra de esto. Y han visto que quizá van un poco pillados el tiempo y lo han acelerado. Lo cual, en cualquier caso, es positivo. Y nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Espero que os haya gustado, os haya servido. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.